estoy haciendo mi cara de emocionante dice que pasó las personas que se van metiendo le tumbaron la cuenta la chepa torres se la tumbaron ahorita está durmiendo en su cama de princesa cuando despierte se va a infartar ay dios mío cuál cuenta pues la de josé torres mija no estás sola jarochita gracias erica contreras dice la cuenta de tiktok no la cuenta de facebook te envié el vídeo por whatsapp dice maría jiménez ay me cayeron las penderregas de un solo en el facebook no has dormido nada tú verdad óyeme pues con tremenda noticiona esperándola imagínate a ver espérenme tantito no sé qué pedo aquí dice qué página porque aquí en méxico se mira la página del chavo loco de qué estás hablando amiga dice entonces la de tres millones ya no puede monetizar no esa está castigadísima y si sigue con sus cosas y si la siguen reportando va a venir desapareciendo también dice entonces ya no va a monetizar su cuenta ya ahorita en esa no puede esos ojitos me dicen que estás bien cansada pues claro dice buenos días yo vi el vídeo en facebook y dijo que va a transmitir en tiktok se va a venir a ti si acá lo vamos a tener al perro si sale que monetiza en esa cuenta de tres millones no no se puede mija anoche soparo con tiktok si se enojó porque no lo conoce y hay no está canijo si ni la compra del carro hay pues yo no sé va a tener que dar las nalgas yo creo a mí en un vídeo como a la patas de molcajete para vilar viralizar me viralizar me se escribe con b de vaca güey guanta envidia por dios hola buenos días cómo estás perdido entonces facebook ya no quiere ya no lo quiere, ya se dio cuenta que es un narcisista ojalá, ojalá el chavo ruco viene enojado, si me conocen, no sé por qué dice, que buena noticia si se pudo si pudimos, si pudimos a ver si les gusta y dice, una composición mía plebes hola mi gente bonita, aquí está la jarochita si yo soy la misma ruca que le tira siempre a la chepinita también en la isca tengo, mucha gente la me duele que se sienten defensores, a mí me la pelan, yo le saco el dedo y tú que creías que me iba a agüitar, pedazo de cara insultas a quienes te dan de tragar, disfruta que el karma te ha de llegar no me quieras tú venir a callar, yo sé que te duele oír la verdad tu público ñero me la va a pelar, somos más los que te queremos tumbar si no hablan de mí, no tragan vamos a corregirlo no tragan de mí, no tragan de mí, no tragan de mí no tragan de mí, no tragan de mí, no tragan de mí no tragan de mí, no tragan de mí, no tragan de mí no tragan de mí, no tragan de mí, no tragan de mí no tragan de mí, no tragan de mí, no tragan de mí no tragan de mí, no tragan de mí, no tragan de mí